La espada normalmente lo lleva consigo mismo, es un hombre que sabe defender a capa y espada a su club, a sus jugadores. Es un seguidor que por donde vayas a cualquier campo que vayas de España, lo tienes ahí contigo. Porque es que eso de que suena el despertador y vestirte, vas directo al campo y decir ya estoy aquí, hago más o menos lo de todos los días, a que ese día no suene el despertador y te despiertes y digas, bueno, ¿y ahora qué hago? Mi meta básica y única era ser jugador de fútbol. Yo nunca pensaba en emular a esos grandes jugadores o sobre todo en decir, pues ganan mucho dinero, yo quiero ganar mucho dinero. No, no, no. Mi meta única y exclusivamente es ser futbolista. Por desgracia, efectivamente, sí, fallé el gol contra Brasil. Sí. Entonces, como vi que no había puerto ni nada, pues la controlé y luego fue cuando la empujé. Lo que pasa es que está claro que no había amaral y en ese momento, pues cuando levanté la cabeza y vi allí amaral, pues me quería morir. Son anécdotas de tu vida que es imposible que las puedas olvidar. Son anécdotas de tu vida. Ser bético es algo más que una afiliación deportiva. Con la pertenencia al Real Betis Balompié, se adquiere una pasión especial por la vida. El equipo tiene su origen en el antiguo Sevilla Balompié, fundado en 1907, cuando la ciudad empezaba el reto del siglo XX. Más tarde, bajo la presidencia de Eladio Rodríguez de la Borbolla, se transforma en el Real Betis. El título de Real se lo otorga a su majestado en Alfonso XIII, presidente de honor del club. Desde entonces, el Betis es una entidad representativa de Sevilla. Un sentimiento convertido en equipo de fútbol. Al compás de sus éxitos y adversidades, han crecido los sevillanos de este siglo. Campeones de liga en la temporada 34-35. Campeones de la primera copa de su majestad el rey Juan Carlos en la temporada 76-77. Finalmente, los integrantes de la plantilla del Betis han representado en el campo de juego las secretas aspiraciones del pueblo. La sana inquietud del que busca el triunfo con humildad. Luis desaprovecha una excelente ocasión para su equipo. Y Estefano marca el primer gol, pero el árbitro no está de acuerdo y se buscan líos y protestas entre los perjudicados. Y Estefano, siempre en la brecha, logra con habilidad otro gol que este sí subirá al marcador con todos los honores. El Betis reacciona y cinco minutos después escapa Molina, chuta y el balón llega a la red del Madrid con la involuntaria colaboración del defensa Isidro. El cañoncito de Puskas no funciona ahora. Gento escapa con su velocidad característica y la defensa y luego el portero frustra en su espectacular avance. Un cabezazo del mismo Gento que detiene el guardameta con apuros. La pelota ronda la portería sevillana pero sigue sin entrar en la red. En medio de un acoso constante del Real Madrid llega el tan discutido gol. Ha rematado Félix Ruiz. El balón pega en el poste y corre toda la puerta en absurda trayectoria. ¿Entró? ¿No entró? El árbitro dijo que no. En los minutos finales mucho nerviosismo contra el reloj y un punto que del Bernabéu se va volando hasta Sevilla. La sociología del manquipierda. No es una entrega sumisa la condición de desheredado de la fortuna. Es el triunfo de la alegría y de vivir. El sentido del humor. La aclamación de la vitalidad que contagia a la parroquia vética. El fenómeno de las peñas con su familiaridad con el sentido festivo frente a cualquier penúr. El viejo e inolvidable Heliópolis al Benito Villamarín. Ahí está el Real Betis Balompié aportando nombres al almanaque de las figuras como Alavanda, El Sol, Rogelio, Gordillo y Julio Cardeñosa. Julio Cardeñosa, una década y un año más de permanencia en el Real Betis. ¿Terminaron por imbuirle de eso que se ha dado en llamar el misticismo bético? Es lógico. Ten en cuenta que son muchos años los que uno ha vivido por y para este club. A principio, normalmente, como profesional, vienes a defender unos colores porque son los que te han contratado. Pero lo que sí está claro es que con el paso del tiempo se le va cogiendo cariño y normalmente después de tanto tiempo llega un momento que sientes esos colores y sientes esa afición que durante tanto tiempo te ha estado apoyando. Y sientes un poco todo lo que en sí rodea al Real Betis. Visto desde el Césped, ¿cómo es el seguidor bético? Bueno, yo diría que el seguidor bético es un seguidor que sabe de fútbol, que es sufridor. Yo creo que normalmente el man que pierda normalmente lo lleva consigo mismo. Es un hombre que sabe defender a capa y espada a su club, a sus jugadores. Es un seguidor que por donde vayas, a cualquier campo que vayas de España, lo tienes ahí contigo. Es un seguidor que no regatea ningún esfuerzo para estar contigo y que en líneas generales, yo he dicho siempre muchas veces que tenemos una afición mayor de edad. Que sabe más o menos lo que quiere y lo que quiere conseguir con el club y con los jugadores. Aparte de las diferencias y de las distintas preferencias por los colores de uno y otro club, ¿cree usted que en el perfil sociológico del bético y del semillista hay rasgos totalmente distintos e incluso contrapuestos como se ha asegurado algunas veces? Sí, sí, está claro que es totalmente. Yo diría que a mí cuando yo llegué aquí a Sevilla, pues me comentaban lo que era una rivalidad. Era claro que no me lo podía ni imaginar. Los pocos meses de llegar fue cuando tuvimos el primer derbi, entonces sí me di cuenta, ya me empecé a dar un poco cuenta de lo que es una afición y otra y lo que quiere para el contrario. Estamos en Sevilla y en el Sánchez-Pirfán van a competir el titular y el Betis. El Betis en esta ocasión actuó un poco como alicortado. En cambio, el Sevilla se creció y así sucedió que a los simpáticos verdiblancos, caracterizados aspirantes al reingreso en la división de honor, no les rodaron las cosas demasiado bien. En cambio, al Sevilla le fueron las cosas también, que a los ocho minutos marcaba el primer gol por obra de Acosta. ¡Cuidado con el infarto, amigo! Y empezó el segundo tiempo con lluvia y frío. El Betis reaccionó bien en su intento de atenuar diferencias y dio trabajo al guardameta sevillista Paco. Los blanquiverdes tan solo marcaron el tanto que van a ver, pero no cabe duda de que fue un señor gol. Se ha referido antes a los derbis, a los encuentros Sevilla-Betis-Betis-Sevilla. ¿Hay alguno que recuerde particularmente sobre los demás? Sí, uno con mucho cariño, primero porque fue aquí, en el campo nuestro, que fue un domingo de Ramos por la mañana, que ganamos 3-2 y tuve la suerte de hacer dos goles de falta. Además, lo hice uno por cada lado de la portería y eso ha quedado grabado en los anales de la historia. Otro de los momentos grabado también en la historia del Betis es la Copa del Rey, la primera además del año 76, ganada tras una disputadísima final frente al Bilbao y en el campo del Atlético de Madrid. ¿Cómo se vivió en Sevilla y cómo lo vivió usted? Bueno, normalmente fue impresionante. La verdad es que normalmente cuando llegamos aquí al día siguiente con la Copa, Sevilla entera se desbordó y desde el aeropuerto hasta que llegamos al ayuntamiento, la verdad es que fue una impresionante manifestación de aficionados. Yo diría ya no de nosotros mismos, sino de todo el pueblo de Sevilla. La verdad es que es una gran alegría recordar aquellos tiempos. Atención. Cardeñosa. Benítez. Ya se llevó el árbitro García Carrillo. Ahora se está indicando calma. Salta contra el Atlético de Bilbao. Atención. Y entre López y Mejido a punto han estado de conseguir algo positivo para el Real Betis Balompié. Y finalmente Carlos, el delantero centro, acaba de marcar el primer tanto de la noche. A los 13 minutos de juego. Sobre los primeros 20 minutos aproximadamente se produjo también un lanzamiento parecido. Y fue López el que remató. Anticipándose a la defensa contraria. Vamos a ver si repite ahora la misma jugada. No, directamente. La pelota pegado en el palo. Y finalmente el Betis acaba de conseguir el tanto del empate. Exactamente a los 46 minutos. El Real Betis Balompié acaba de conseguir el tanto del empate. Por mediación de Cardeñosa. Y finalmente acaba de marcar. Ha colocado la pelota con mucha suavidad y ha marcado el segundo tanto. Una verdadera aglomeración de jugadores. López. Dentro del área. Ha rematado, señoras y señores, López. Y acaba de conseguir el tanto del empate. López acaba de rematar de forma impecable el segundo tanto para el Real Betis Balompié. García Floriano. Atención. Lanza ahora. Lanza. Va a Churruca. Y va a tirar López. Digo, es calza, perdón. Va a lanzar Cardeñosa. La pelota ha salido fuera. La pelota, señoras y señores, salió fuera. Y ahora aún queda el quinto. Y puede que último lanzamiento. Por parte del Athletic de Bilbao. Ahí está Dani. Atención. Se para. Lanza. Y detiene el guardameta Esnaola. Esnaola, señoras y señores, acaba de detener. El quinto lanzamiento. Continúa pues el empate. De nuevo renace las esperanzas para el Betis. Tristeza en el Athletic de Bilbao. Señores, la emoción en el Vicente Calderón. Es tremenda. Nunca ha fallado ni uno. Lanza Zabaté. Y marca. Lanza por Rortu. Y acaba de empatar a uno. De momento se están siguiendo los mismos pasos que en la primera ronda. Ha detenido Iribar. Ha detenido Iribar. Señoras y señores. Este segundo lanzamiento de Alavanda. Los hombres de la información gráfica hacia sus respectivos lugares. y Iribar se apresa a lanzar el segundo lanzamiento. Atención. Lanza ahora y para también Esnaola. Quedan las cosas pues exactamente igual que estaban. Es verdad que es algo imprevisto lo que está sucediendo. Todo preparado. Nervio seguramente tanto en Iribar como en Esnaola. Se juega en el título. Lanza. Y acaba de marcar Esnaola el segundo tanto para el Real Betis Valopía. Los dos porteros se dan la mano. Ahora se coloca Esnaola en el lugar donde acaba de batir a Iribar. Ahí está Alessanco. Y acaba de marcar. Lanza de Blate. Y se movió Iribar. No, detenido Esnaola. Acaba de detener Esnaola. Protesta Chechu Rojo. No vale, no vale, no vale. Indicando que el guardameta se había movido. No, movido, no vale, no vale. El árbitro está indicando con la mano que no. El árbitro indica que se repita de nuevo. Y Chechu Rojo preparado. Ahí tenemos a Koldo Aguirre. Lanza Chechu. El balón ahora así penetra. Y 3-3. Pizcocho pone al Betis por delante. Esnaola con los dos pies en el suelo. Lanza Iribar. Y ahora es la hora. El Real Betis Valopía, señoras y señores. Acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. Vean ustedes la repetición. Iribar se para. Y Esnaola detiene el penalti. Por lo que el Real Betis Valopía, con 4-3 a su favor, se proclama campeón de la Copa del Rey de fútbol en la temporada 1976-1977. En el 77, accede usted al equipo nacional A. Y se convierte en un jugador internacional. ¿Siente entonces que está alcanzando, que ha alcanzado por fin una de sus soñadas metas como deportista? Sí, efectivamente. Cuando un jugador está en su club, normalmente lo primero que quiere es jugar, ser titular. Normalmente con el paso del tiempo está claro que quieres más. Y el próximo paso es la internacionalidad. Cuando lo consigues, yo diría que has conseguido una meta importante, un sueño de todo jugador, ponerte la camiseta de la selección española. Y que en líneas generales es un gran orgullo cuando sales al campo y suela el himno nacional y estás prácticamente con la élite del fútbol español. Eso es muy bonito. En el 78, en el Mundial de Argentina, te pasó algo terrible, ¿no? Sí, por desgracia, efectivamente. Sí, fallé el gol contra Brasil. ¿Cómo fue aquello? ¿Y cómo lo ha vivido después? Porque supongo que no es solo el problema de en un momento vivir una situación así, sino luego recordarla, ¿no? Y, bueno, no poder hacer nada por cambiarla. Sí, efectivamente. La verdad es que en el primer momento lo pasé muy mal a raíz de cuando acabó el partido. Yo ni yo mismo me lo podía explicar. Estuve prácticamente tres noches sin poder dormir, recordando precisamente por qué, bueno, ya en sí el fallo era por todo lo que consigo llevaba. Estabas jugando al prestigio de una nación, en este caso España, que con ese gol incluso nos podíamos haber clasificado y podíamos haber pasado la siguiente ronda. Nos tuvimos que venir para España, fue un fracaso en todos los órdenes, pero no porque yo fallé al gol, está claro, porque fallaron muchas más cosas, pero bueno. ¿Y esa responsabilidad la que le trabó a la hora de disparar? En parte sí, en parte sí. Bueno, sí está claro que yo no vi la jugada muy clara. O sea, yo hubo un momento cuando Carlos Santillana bajó la pelota de cabeza, yo podía haber chutado. Lo que pasa es que el campo estaba bastante blando y entonces me hizo un bote extraño. Entonces, como vi que no había puerto ni nada, pues la controlé y luego fue cuando la empujé. Lo que pasa es que está claro que no vi a Amaral y en ese momento, pues cuando levanté la cabeza y vi allí a Amaral, pues me quería morir. Es evidente que lo tiene todavía muy presente, lo comenta como si fuera el domingo pasado. Está claro que son anécdotas de tu vida que es imposible que las puedas olvidar. El 7 de junio de 1978 es la fecha grabada en la memoria de Julio Cardeñosa. Mundial en Argentina y encuentro España-Brasil. La suerte no se citó con el cerebro vallisoletano aquel día y el balón no quiso entrar cuando todos cantaban ya el gol. Hemos hablado de ese que es quizá el momento más difícil, uno de los más duros. ¿Cuál fue su momento estelar? Bueno, yo diría que fue un momento importante pues el año 77-78, que fue cuando ganamos la primera Copa del Rey, cuando ese año fue por primera vez Internacional A, nos jugamos la recopa y llegamos a cuartos de final. Yo diría que fue un año prácticamente esplendoroso. La personalidad deportiva de Julio Cardeñosa va más allá de un día raro. Siempre se le recordará como el gran organizador, uno de los primeros nombres que ilustran el vocablo centrocampista. Así, el Eurobetis fue posible gracias a la tarea de hombres como Cardeñosa. ¿Algún sueño pendiente, alguna inspiración todavía no realizada que le hubiera gustado alcanzar? Hombre, normalmente está claro que todo el mundo piensa jugar en equipos grandes y jugar en el Madrid o en un Barcelona. Yo estuve a punto, sobre todo dos veces con el Barcelona, hubo contactos, al final no se llegaron a ningún acuerdo, uno estando en Valladolid, otro aquí en el Betis, además llegado del Mundial. Pero que lo que sí tengo que recordar, está claro que son mis años aquí en el Betis y la verdad es que ahora mismo no los cambio por nada porque aquí viví una etapa maravillosa. Cardeñosa, una vez que tomó la determinación de colgar la camiseta, ¿tuvo claro desde el principio que quería seguir con las botas puestas aunque fuera desde el banquillo de los entrenadores? Normalmente al principio el club me asignó unas tareas en especial secretario técnico y al principio lo acepté. Lo que pasa es que luego ya me fui dando cuenta de que las cosas no iban bien entonces decidí seguir el entrenador y era lo que me gustaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas de la llegada masiva de entrenadores extranjeros? Pienso que no es beneficioso para el club y sobre todo para el fútbol español. Yo creo que no aportan muchas veces nada y en línea general lo único que hacen es dejar a otros entrenadores de aquí de España pues sin entrenar. Yo no digo que todos sean malos pero que la mayoría de ellos lo que saben no pueden enseñar perfectamente los de aquí. Lo que pasa es que en línea general es por los clubs yo diría que más o menos para dar un poco más de bombo a su club o para que el mismo presidente o la misma directiva pues estén un poco más respaldados pues siempre pueden ser un hombre que suene un poco raro y que no lo conozca nadie para que decida es que hemos traído al mejor. Pues se tiene que huir también que pueda huir lejos. Está, Cardeñosa, ¿está entre sus propósitos llegar a ser entrenador del primer equipo del Betis? Es mi mayor ilusión, está claro. No tengo ninguna prisa, la verdad es que no tengo ninguna prisa pero es mi mayor ilusión. Por cierto, además este año voy a intentar sacar el título nacional. Pone los pies y nunca mejor dicho en tierra andaluza pero sus raíces están en el Valladolid Natal esa ciudad en la que nace en 1949 en el seno de una familia de clase media ¿vive muy pronto la fascinación por el fútbol? Yo diría que nazco prácticamente... Se cumple el tópico de que nace con un balón en los pies casi. Cuando se dice nace el pan sobre el brazo pues entonces yo diría que nazco con un balón en los pies. A los cuatro años yo diría ya tengo mis primeras botas de fútbol además a medida porque me la ha regalado mi padrino y a partir de ahí pues prácticamente para mí todo es un balón. A los 17 años ya juega en el equipo juvenil del Valladolid con un cierto espíritu profesional por entonces y sobre todo con una determinación, la de triunfar. Bueno, a los 17 años ya me hago en parte profesional porque voy al filial del Valladolid ya me quedo en el filial del Valladolid ya tengo que entrenar diariamente entonces mi padre me saca de trabajar para ya en ese momento empezar a ser ya un poco profesional. Se está forjando un profesional y se forja con la determinación del triunfo desde el principio. Bueno, esa es mi meta porque esa es mi ilusión de ser jugador de fútbol normalmente en la época adolescente siempre tienes sueños, está claro y entonces mi sueño es emular a los hombres que yo he visto cuando llevo pantalón corto. ¿Quiénes eran esas figuras míticas para Cardeñosa? Normalmente era la gente en esos momentos del Valladolid pues háblese de Enderiz, de Morollón, de Ramírez, de Solé de toda aquella gente que en aquellos momentos eran los hombres que salían al campo todos los domingos luego pues tengo la suerte de que el Valladolid está en primera división y veo grandes figuras como puede ser a Luis del Sol como puede ser a un Puskas, a un Di Stéfono, a un Gento en línea general es en aquella época pues te puedes figurar los ídolos que había para aquel entonces. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos que más le atraen? Mi meta básica y única era ser jugador de fútbol yo nunca pensaba en emular a esos grandes jugadores o sobre todo en decir, pues, ganan mucho dinero yo quiero ganar mucho dinero, no, no, no mi meta única y exclusivamente es ser futbolista. ¿Cómo se produce el fichaje por el Real Betis? Bueno, pues a finales de temporada ya estaba cantado en el Valladolid de que yo me tenía que marchar porque el Valladolid económicamente era pobre en esos momentos y entonces todos los años había que traspasar a gente para poder subsistir económicamente entonces en un momento dado el Betis se pone en contacto con el Real Valladolid llegan a un acuerdo y luego se ponen en contacto conmigo llegamos también a un acuerdo y entonces es cuando se llamamos por el Betis. Aunque en el Valladolid había jugado como extremo al cambiar de equipo cambia de posición y pasa a ocupar en el Betis la de Cerebro, organizador del juego ¿hereda entonces el liderazgo de Rogelio? ¿De principio no? Con los dos o tres años sí al principio está claro que en la primera temporada pues todos volvemos a influirnos en el aspecto de Rogelio el segundo año más o menos yo ya me he hecho un poco mi sitio la gente pues empieza a hablar de mí me quiere está contenta con lo que yo hago dentro del campo de fútbol y a partir del segundo año pues es cuando ya empiezo un poco a mostrarme por mí mismo y a los tres años es cuando ya al tercer año Rogelio pues por su edad deja de jugar y se retira entonces más o menos asumo ya un poco su responsabilidad. En la práctica desde el terreno de juego ¿cómo se percibe un poco todo ese espíritu crítico del espectador? Totalmente lo mismo para lo bueno que para lo malo o sea que normalmente cuando sales al campo de fútbol te das cuenta de lo que vas a convivir con ellos y cuanto más público vayas ya está claro que